Hola, soy Blanca, alumna de Ciencias Ambientales y vengo a presentar mi proyecto Natura. En este caso el proyecto se ha llamado Las aves, nuestras aliadas en la ciudad. Esto es debido a que las aves, en concreto las aves insectívoras, son capaces de alimentarse de grandes cantidades de insectos, en concreto también de mosquitos en algunas especies y esto hace que nos ayuden a controlar las plagas de mosquitos, ya que actualmente los mosquitos se pueden considerar una plaga debido al aumento que ha habido en los últimos años y sobre todo gracias a la globalización han podido llegar a nuestro territorio muchas especies diferentes de mosquitos como es el mosquito tigre, el cual puede provocar enfermedades bastante graves. Por lo tanto las aves podrían ser un sustitutivo de los plaguicidas químicos que son muy contaminantes para el medio ambiente. Por lo tanto el objetivo de este proyecto sería dar a conocer la función que hacen estas aves y valorar la biodiversidad del entorno que nos rodea, en este concreto de la ciudad de Valencia y lo más importante sería intentar conservar toda esta biodiversidad. Este proyecto empezó en las escuelas San José de la ciudad de Valencia, en concreto empezamos con los alumnos de cuarto de la ESO, con los que hicimos estas sesiones teóricas en principio, donde en la primera sesión se introdujo el tema explicando 14 especies de aves diferentes. En la siguiente sesión se dieron una explicación sobre los nidos que hacen estas aves, ya que es muy importante también conocer tanto a los adultos como a las crías que hacen que haya un relevo generacional en estas especies y por ello se realizó una actividad también en la que los alumnos de cuarto de la ESO tenían que realizar unos nidos como si fueran ellos las propias aves. Y en la última sesión se realizó una explicación sobre el tipo de alimentación que tenían las aves, en concreto se explicó sobre todo las aves insectívoras, que como ya hemos comentado serían un plagicida natural. La siguiente sesión se hizo en una salida al parque, un parque cercano del colegio donde estábamos realizando el proyecto, donde los alumnos tenían que realizar una búsqueda de un mínimo de cinco especies de aves diferentes de las cuales habíamos estado hablando en las sesiones anteriores. Además de buscarlas, tenían que identificarlas y fotografiarlas tanto posadas como en vuelo y una vez hecho este trabajo tenían que rellenar una ficha con las diferentes características que se les pedía. En la siguiente sesión se empezó ya con el objetivo de lo que es el proyecto Natura, el aprendizaje servicio donde los alumnos de cuarto de la ESO tenían que transmitirles a los alumnos de tercero de primaria todo lo que habían estado aprendiendo en este tiempo y por lo tanto realizaron unas diapositivas con diferentes especies de aves que les explicaron a los alumnos de primaria y posteriormente realizaron una serie de actividades como fueron un memory en el que los alumnos de primaria tenían que encontrar diferentes parejas de aves y decir el nombre de estas especies y en segundo lugar una actividad donde los niños de primaria crearon también nidos como habían hecho los de secundaria. Finalmente como conclusión es importante decir que los alumnos de cuarto de la ESO trabajaron muy bien con los alumnos de primaria y de forma conjunta se introdujeron en la ornitología, un tema que no conocían en absoluto y por lo tanto cumplieron todos los objetivos que planteaba este proyecto.